Esta noche te diste cuenta que en aquella ocasión solo fue un golpe de suerte. Y esto es apenas el inicio de tu derrota final, porque te voy a dejar sin máscara y sin cabellera. Te cuenta que es triste que una vez más vire a tu casa y una vez más no me pudiste ganar. Tú vas a entrar en este pinche más venido para que la pudieras ganar. Yo me pido, exijo, una revancha por más nada, por cabellera, por lo que tú quieras, por lo que no hay hecho. Y sé que te voy a contar en esta pinche cabellera, piojosa. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Donita, sí. ¡Apájate, apájate! ¡Apájate! Un día, un día me quisiéramos una noche, pabuzada. Donita, sé que tienes un campeonato. Así, que antes de darte una oportunidad con mi máscara o con mi cabellera, yo quiero una oportunidad por este campeonato. En mano a mano, llave, convertirle lo que tú quieras o lo que las gustes quieras. ¡Apájate! ¡Mamá! ¡Así, sí, sí, sí! ¡Mamá! ¡Suscríbete!